Cuando te hablen de mí, un veneno en sus palabras, dile a todos que sí, que ya te lo imaginabas que pedí. ¿Qué onda a todos? Pues aquí acabo, bueno, acabo de ver el video de Alejandra Guzmán. Y este, la verdad, me gusta mucho la letra de la rola, se le oye la voz a Alejandra, muy padre, así ronquita. Siempre me ha gustado Alejandra, está en cuestión musical. Y siento que Alejandra puede dar mucho, tiene que experimentar y jugar con su voz, con su estilo. Y probar otros, o cosas nuevas. Este, creo que lo que hizo con Gloria, estuvo muy, muy padre. Porque pues, combinó estilos, como el urbano, como el pop. Y se le oye muy bien, muy, muy, muy bien a Alejandra. Y esta rola de Soy Así, tiene el estilo único de Alejandra. Sí, muy, muy marcado lo que es Alejandra Guzmán. Yo me imaginé que iba a ser algo urbano, como lo ha hecho Thalía, lo ha hecho Gloria y otras más. Pero no, o sea, Alejandra, este, está haciendo lo que le gusta. Y está reafirmando, pues, lo que es Alejandra Guzmán, un estilo rockero. Y yo siento que la voz de Alejandra es muy buena y da, yo pienso que debería de probar, ¿no? Como lo que hizo en Versus. Que se le oye muy bien, se le oye muy bien. Y sí está padre el video, se ve rara Alejandra de su cara. Pero, pues, es parte de, ¿no? Este, siento que no está sacando algo así tan novedoso. Pero sí es lo más nuevo de Alejandra y está, está padre la letra. Sí, me gustó. Y se le oye la voz muy limpia a Alejandra, así, ronquita, muy, muy padre. Esperemos que le vaya bien. Y yo por ahí empecé a ver ahorita comentarios. Bueno, porque hoy se estrenó el video de la rola. Videos de, perdón, he escuchado comentarios de fans de Gloria. Que yo soy fan número uno de Gloria. Pero no por eso me voy a cerrar a reconocer el talento de otras artistas. Y, este, pero sí he visto comentarios de fans de Gloria que dicen que Alejandra le está copiando a Gloria. Que el estilo no. El estilo lo tiene muy marcado y muy definido en esta rola, Alejandra. Es una rola romántica, rockera, muy padre. Y, pues, espero que le vaya bien a Alejandra. Pues, enhorabuena hay que, hay que hacer aportaciones buenas y positivas. Y, pues, que le vaya bien a Alejandra. Porque es buena, es buena artista. Y, pues, esa es mi opinión. En lo personal está muy bien hecho el video. La letra está muy padre. No sé si la hizo Alejandra. Pero está, está padre. Está, está marcando lo que es Alejandra Guzmán. Y, pues, nos vemos y hasta luego.